Soy la letra 3, tu dolor de cabeza Filosofo en las barras donde pone la cerveza Tu pon el nombre y te juro yo lo quebro Soy como Bonafide, ando con mis negros O ando con mis perros caminando por la cuadra Truchas y nos topas, que ninguno ladra Me gusta lo clásico, ese es mi retrato Aunque ande en Honda, me siento en 6-4 Por eso, yo no llego a prisa Si me beso en un Mercedes, voy en el Altiza Vivo mi vida y no hago tanto drama Mido mis excesos con una regla en la Caguama Más tumbado, que el caminar de un vlog No es incendio forestal, es mi espada en el spot Letra 3, perro, disparo en la cabeza Mi pluma se vacía al compás de mi cerveza Drum, Velas, está en la casa Cuidado que estos dos son una amenaza Hey, checa, bien la balanza Los números suben, pero nunca bajan Drum, Velas, está en la casa Cuidado que estos dos son una amenaza Hey, checa, bien la balanza Los números suben, pero nunca bajan Tengo mucho que decir, una canción es suficiente Voy caminando en la calle con los consejos del jefe Domino el micro con creatividad divina Ya no visito la iglesia, estoy más en la cantina Vengo con la letra 3, causándoles estrés Esto es un adelanto, ahora espera mi CD Lleno libretas con referencias que nunca entenderías Unas con metáforas y otras de mi vida Veo manos en el aire, hoy me siento contento Y hacia ti dando freestyle o dando show en un evento Al ritmo del pump up retumbando el pavimento Dando mucho de que hablar a la escena del momento Drum, Velas, es la clica que representa la esquina Amor y mucha salud para los de mi familia Muchos años de relación junto a mi mujer Espero algún día ver el éxito al amanecer Drum, Velas, está en la casa Cuidado que estos dos son una amenaza Hey, checa, bien la balanza Los números suben pero nunca bajan Drum, Velas, está en la casa Cuidado que estos dos son una amenaza Hey, checa, bien la balanza Los números suben pero nunca bajan Hey, checa, bien la balanza How to dealf plot How to dealf plot